No te lo pierdas, y un Bisonata 2011 equipado con una transmisión automática y 72.915 millas. Al verlo querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a Freeman más tal 888-697-3929 para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!